Pues yo creo que con él fue con el que más agresión hubo. Alejandra Guzmán tuvo una muy interesante entrevista con Jordi Rosado. En esta abordó diferentes temas, como por ejemplo, la relación con su familia, sus consumos y sus múltiples cirugías. Sin embargo, hubo un tema que nos llamó demasiado la atención. Por primera vez y como nunca antes, Alejandra Guzmán habló de la relación que tuvo con el empresario Pablo Moctezuma, quien es el padre de su hija Frida Sofía. De acuerdo con lo que dijo la cantante, esta relación estuvo llena de encuentros físicos y verbales. Además, aseguró que Pablo era una persona sumamente celosa. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Pero eran unas tranquizas que olvídate. Pues de físicas. Nada de moco, 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 moco. Ella dijo que le costó mucho trabajo terminar con esa relación, pero que al final afortunadamente lo logró. A pesar de la ruptura, la intérprete de la canción Eiguera aseguró que nunca le dijo a Pablo que no podría ver a su hija. Ella sabía que él no sería responsable de Frida, pero aunque la cantante no recibiera ni un 5, ella siempre dejó que Pablo conviviera con Frida. Alejandra Guzmán también destacó que uno de los grandes motivos por los cuales ella se separó de Pablo Moctezuma eran las constantes infidelidades que el empresario cometía con ella. Alejandra sabía perfectamente que esa relación no tenía ni pies ni cabeza y que no llegaría a ningún lado. Yo había comprado otra casa al lado de la casa de mi papá, porque yo ya veía que no había futuro ahí. La conocida reina de corazones confesó que durante su relación con Pablo hubo de todo, desde consumo de sustancias y bebidas hasta fuertes encontrones físicos. Aún así reconoció que hubo momentos bastante buenos. A los 23 años de edad, Alejandra Guzmán quedó embarazada de Frida Sofía, pero cuando Frida tan solo tenía dos meses de vida, Alejandra se dio cuenta de que Pablo no la iba a apoyar y aunque él le aseguraba otra cosa, sus acciones no eran congruentes. Y hasta que dije, no, esto no va a llegar a mucho, ¿no? Y decidí dejarlo. Por esta razón también decidió terminar su relación, haciendo un enfoque directamente a la familia Pinal Guzmán. Por primera vez la rockera dio a conocer cómo es que su madre, la primera actriz Silvia Pinal, le dijo a ella y a sus hermanos que se iba a divorciar, del rock and rollero Enrique Guzmán. Mi papá era un poco agresivo y no quería que nosotros nos viéramos. Por esto Silvia no quería que estuvieran solos con su padre, todo el tiempo llevaban seguridad. Y para Alejandra, así como sus hermanos, sí fue bastante raro. Pero bueno, ya todo eso quedó en el pasado. Ahora Silvia Pinal tiene 90 años de edad, por esto Alejandra busca estar con ella el mayor tiempo posible. Ella quiere disfrutar de la excelente relación que tienen, porque con sus propias palabras Alejandra mencionó que no la quiere dejar ir nunca. Estoy más con ella que nunca, porque sé que pues ya después, no sé cuánto tiempo tenga. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.